¿Este es el mejor Fortnite Mers que hemos tenido? Bueno, la respuesta es no lo sé hermano, depende. La comunidad está mencionando que este es uno de los Fortnite Mers más épicos, pero yo tengo otra opinión. Bueno, una opinión variada, porque sí, este Fortnite Mers me está gustando. Aunque en decoraciones, actualizaciones y objetos nuevos, la verdad es que se queda bastante corto. Vamos a analizarlo rápidamente, de una. Si te compras algún skin, recuerda que puedes usar el código de creador de Ángeles Lags. Así que sin más spam, vamos con el siguiente. Actualización. Todo empezó normalmente, con una pequeña niebla, pero esta niebla es bastante poca. No es una niebla como en antiguos Fortnite Mers, así que este es un punto bastante bajo. Cambios en el mapa. Nada. En el mapa no tenemos absolutamente nada de cambios. Todo el mapa es completamente igual, no llegó absolutamente nada y simplemente tenemos un eclipse ahí en el cielo, el cual es decepcionante. Ahora, jugabilidad. Actualmente, esta temporada está siendo una de las más pulidas de todo el capítulo. La jugabilidad me parece joya y es por eso que este Fortnite Mers también me parece una joya. Y sí, los de Fortnite lo sabían. Sabían que no hacía falta meter un Fortnite Mers tan épico, sino que simplemente la jugabilidad ya de esta temporada carrearía al Fortnite Mers. Ahora, en armas solo tenemos el lanza calabazas, la espada que ya hemos tenido antes y la escopeta caza vampiro. Tres armas que son refritos de algunas que ya hemos tenido, las cuales me parecen bien, me parece bien que vuelvan estas armas. Y la escopeta caza vampiros es una muy buena escopeta que con varios aumentos puede transformarse en algo más épico, metiendo un daño brutal. Sigamos con las skins. Las skins, pues la verdad es que han sido bastante pocas. De las mejores y las más esperadas han sido la de Michael Myers y la de Jack Skeletor, que actualmente para esta fecha aún no salen. Pero Fortnite ya las promocionó. Y sí, saldrán tal vez el 31, 30 o 28. Tal vez en la próxima actualización, así que ya falta poco. Las skins también, yo no soy muy exigente. A mí me gusta cualquier tipo de skins. Lo que sí no llegó es Fight Nights at Freddy's, o al menos de momento. Pero conociendo a Fortnite estas cosas no llegarán. Navegando por YouTube me encuentro este video. ¿Qué pasó con FNAF? ¿Qué pasó? ¿Llegará? Bueno, vamos a ver el video. Este crack menciona que podría llegar la colaboración con FNAF. Con Fight Nights at Freddy's. Esta podría llegar entre la siguiente actualización y el siguiente año. Así es. Pues obviamente hermano, si yo digo que llegará entre hoy y 3 años, pues obviamente llegará. Llegará, pues quién sabe. Los de Fortnite nos sorprende. Pero lo más posible es que no. Pasemos con las recompensas. Las recompensas han sido variadas. Yo no te voy a ser exigente. La verdad es que son bastante buenas. Tenemos un baile, una pantalla de carga, un ala delta, una mochila, un gato, la canción de Morbius para morbiosear, una estela y un graffiti. La verdad es que las recompensas no están nada mal. Son satisfactorias. Y siempre se agradece tener algo gratis dentro de Fortnite. Muchos esperaban un minipase, el cual estoy bastante seguro, casi 100% que no llegará. Dado que si tenías que completar ese minipase, tenía que haber sido desde ya. No lo vas a completar en 3 días. Así que esos minipases de batalla eran falsos hermano. También tuvimos recompensas en el modo horda. Un pico, un emote de calabaza y un camuflaje. Lo cual también está bien. Y además este modo de juego, el modo estampida de la horda, es uno de los modos de juego más amados. Así que supongo que todas las recompensas gratis están bien. Ahora, ¿qué más podríamos agregar a este Fortnite? Pues bueno, creo que eso es todo. Lo siento hermano, pero eso es todo lo que entregará este Fortnite. Muchos dicen que este Fortnite podría ser uno de los más decepcionantes. Pero la verdad es que no. La jugabilidad está bien. Yo me la estoy pasando bastante divertido. Y supongo que tú también. Por eso muchas personas lo están amando. Aunque sí, el evento ha sido un poco decepcionante. Sin tantos cambios en el mapa. Por Dios, Fortnite al menos pone una araña gigante inflable dentro del mapa. O pone decoración. Eso no te costaría absolutamente nada. Recicla casitas adornadas de antiguas temporadas. Ahora, ¿por qué este Fortnite no ha sido tan épicos como anteriores? Pues bueno, existe una razón. La principal y la que todos mencionan es que Epic Games está perdiendo dinero metiéndole todo al Creativo 2.0. Y es por eso que este Fortnite pueda no tener tanto contenido. Pero la verdad, vuelvo a repetir. La jugabilidad está carreando este evento. Así que por mí, gástate todo tu dinero en el Creativo 2.0. Y bueno, ahora resolvamos una duda. ¿Cuál ha sido el mejor Fortnite de toda la historia de Fortnite? Hemos tenido varios. Tenemos el primer Fortnite de la temporada 2 capítulo 1. El Fortnite de la temporada 6 capítulo 1. El Fortnite de 2019 que trajo el Rey de la Tormenta, el cual estuvo bastante bien. Después el Fortnite de 2020 de la temporada 4 capítulo 2. Continuamos con el Fortnite de la Reina del Cubo de 2021, el cual no estuvo nada mal. El Fortnite de 2022 en la temporada Bible. Y el Fortnite actual de la temporada 4 capítulo 4. El cual pues analizaremos. Bueno, ¿cuál es el mejor? Primero vamos a analizar cada uno por separado. Y terminaremos haciendo un top. Así que vamos a analizarlos. Empecemos con el primero. El Fortnite de 2017 fue simple. Pero lo llevamos en el corazón. En este Fortnite solo llegaron dos skins. La Gold Trooper y el Skull Trooper. Llegó el lanza calabazas y se agregó una tenue niebla. Lo cual suena bastante absurdo. Pero lo llevamos en el corazón. Es el primero. Por eso lo amamos. Ahora continuamos con el de 2018. Este estuvo aún mejor. Dado que se agregaron los zombies. Llegaron los cubos. Y hubo bastante lore. Además que se agregaron armas como la ballesta. Aunque a muchas personas no les gustaban los zombies. Dado que decían que eran bastante molestos. Pero yo los amé. A mí me entretenían. Ya quisiera que actualmente saliera un maldito zombie. Vamos con el Fortnite de 2019. Este también lo llevamos en el corazón. Dado que hubo un evento con el Rey de la Tormenta. Para los que no jugamos salvar al mundo. Ver el Rey de la Tormenta en el Battle Royale fue grandioso. También se arreglaron las casitas. Y hubo muchas armas repetidas en este Fortnite. Pero aún así fue hermoso. También hubo muchas skins. Ahora continuamos con el Fortnite de 2020. El cual tuvo a Midas. Simplemente el hecho de que Midas regresara. Ya lo ponía en uno de los puestos más altos. Dado que volver a ver a este guapo. Pero ahora en modo sombra era épico. Este venía con una Drongon. La Drongon de Midas de las sombras. La cual metía mucho daño. Además que también es uno de los mejores. Porque transcurría en la temporada de los poderes de Marvel. Así que teníamos Fortnite y a la vez poderes de Marvel. Todo combinado para crear una mezcolanza. Donde todo estaba chetado. Y si no fuera suficiente. También teníamos las sombras. Las cuales te perseguían por donde fueras. Así que ganar una partida en este modo de juego. En este Fortnite fue bastante difícil. Continuamos con el Fortnite de 2021. Este por primera vez trajo el modo Horda. El cual fue amado desde este momento. Este pues ya lo conoces. Las casitas se adornaron. Llegaron las mismas armas. Y también llegó una hoz de las sombras. Pero lo mejor fue el modo Horda. Ya no regresaron los fantasmas. Lo cual me entristece. Porque era un modo guapísimo. Además que también combinó todo esto. Con el lore de la reina del cubo. O sea que veíamos a la reina del cubo. Y a la vez teníamos un Fortnite-mers. De lo mejorcito de todos los Fortnite-mers. Aunque eso sí. Aquí notamos que Fortnite ya no le metió dinero a hacer skins. Cada vez llegaban menos skins de Halloween. Seguimos con el Fortnite-mers de 2022. El Fortnite-mers que nos tocó en pandemia. Ese Fortnite-mers no estuvo nada mal. Antes sí me parecía basura. Pero creo que actualmente me parece bastante bueno. En este tuvimos una pista de baile. Tuvimos garras de lobo. Y tuvimos skins que no son de Halloween. Como las de Rick y Morty. ¿Qué demonios tiene que hacer Rick y Morty en esta temporada? También tuvimos uno de los mejores jefes que han llegado al juego. Y esta es la Willow. La cual te metía unos sustos bastante grandes. Las casitas se adornaban menos. La niebla llegaba menos. Y obviamente había menos skins. Eso es todo lo que hubo en el Fortnite-mers de 2022. Nada mal la verdad. También volvió el modo horda. Pero no era tan épico. Así que se quedó en un punto medio. Y por último llegamos al Fortnite-mers de 2023. En este Fortnite-mers como lo dije. Tenemos muy pocas recompensas. Tenemos un jefe el cual nos da una espada que es un reciclaje. No tenemos armas nuevas. Y las skins aunque llegó Mike Myers. Pues no están tan bien. Y este es el único Fortnite-mers donde no tenemos cambios en el mapa. Así es. Todos los demás Fortnite-mers tuvieron cambios. Excepto este. Bueno tuvimos un eclipse. El cual nunca ves porque estás bastante fijado en eliminar al otro crack que tienes enfrente. Así que pues decepcionante. Bueno ahora sí topémoslo. ¿Cuál es el mejor? Vamos allá. En el puesto 7 colocamos el Fortnite-mers de 2017. Así es el primero. Suena injusto que lo coloquemos aquí. Pero hay que ser sinceros. No hubo nada. En el puesto 6 el Fortnite-mers actual. El Fortnite-mers de 2023. Así es hermano. Hay que separar una cosa. Una cosa es el Fortnite-mers. Y otra cosa es la jugabilidad. La jugabilidad actualmente está muy bien. Y está carreando este Fortnite-mers. Pero el Fortnite-mers actual es una basura. Hay que ser sinceros. Está horrendo. Así que lo ponemos aquí. En el puesto 5 ponemos el Fortnite-mers de 2018. Aunque este Fortnite-mers es nostálgico. Y yo lo recuerdo mucho por Willyrex matando zombies. He de decir que no llegaron tantas cosas. Eso sí. Está más arriba por todo el lore del cubo. Y además que Fortnite sí se tomó la delicadeza de adornar las casitas. Y las armas cazademonios estuvieron aquí. Así que joyita. En el puesto 4 el Fortnite-mers de 2021. El de la reina del cubo. Este también ha sido uno de los que más me han gustado. Con el modo horda. Con los jefes finales votando por ahí. Los zombies estuvieron muy bien. Además que también había armas de las sombras. Las cuales podías mejorar. Así que este Fortnite-mers me gustó mucho. En el puesto 3 el Fortnite-mers de 2022. El de la temporada Vibing. Aunque no estuvo nada mal. Sí es mejor que los anteriores. Así es hermano. Me merezco sus mejores insultos. Me gustó el Fortnite-mers de la temporada Vibing. Y ojalá volviera. La verdad es que lo extraño. Tenía buenas skins. Tenía buenas armas. Y al menos tenía cambios en el mapa. Cosa que actualmente ya no tenemos. En el puesto 2. El Fortnite-mers de 2019. Que aunque no tuvo tantos cambios. Bueno sí adornaron las casitas. Y llegaron las armas cazademonios. Por lo que está más arriba es por el evento del Rey de la Tormenta. Este evento fue joyita. Uno de los más esperados. Y que muchas personas quieren que vuelvan. Pero Fortnite no hace nada. No lo coloca. Fortnite te lo están pidiendo. Por favor regrésalo al menos un día. Y en el puesto 1. Obviamente el Fortnite-mers de la temporada 4 de Marvel. Este es de los mejores. Las skins que llegaron en este Fortnite-mers. Fueron emblemáticas. Los jefes finales también. Los poderes también. Las armas también. Estaban las armas cazademonios. Cosa que tú que estás viendo nunca vas a experimentar de nuevo. Y un mapa joyita. Además que si lo combinamos con la temporada de Marvel. Creamos la fórmula perfecta para un Fortnite-mers. Algunas personas se quejan por el modo sombras. Pero son llorones. Son lloros. Quieren que todo sea pulido. Este evento solo duró dos semanas. Así que tampoco fue para tanto. El mejor evento para mí. El mejor Fortnite-mers que puede existir. Así que bueno. ¿Cuál ha sido el mejor para ti? Y déjalo aquí abajo. No olvides que si te compras algún skin. Podrías usar el código de creador de Ángeles Lacks. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.